Buenas noches y bienvenidos a Teleislas News de Misión Central. Estas son las noticias del momento. A partir de hoy y hasta el sábado 9 de septiembre se lleva a cabo el taller de registro a los prestadores de servicios turísticos para la página promocional del destino www.sanandresislas.travel en aras de transformar la forma de gestión de los servicios turísticos en el territorio y así aumentar la visibilidad como destino de sol y playa, actividad que se realiza en el punto Vive Digital junto a las oficinas de la Registraduría Nacional en el horario de dos y media a seis de la tarde. Aumentan los homicidios en el departamento, capturas por el delito de falsedad en documento e incautación de arma de fuego, es el reporte del comandante de la Policía Nacional quien también habló sobre las estrategias que implementan para contrarrestar los diferentes bragelos en el departamento. Aumentan los casos de homicidio en el departamento a pesar de las diferentes estrategias para frenar este delito. El comandante de la Policía Nacional afirma que el esclarecimiento está en un 63%. Lo que ocurrió el año se han presentado con el homicidio que ocurrió lamentablemente el día de ayer 27 casos comparados con la misma fecha del año anterior donde se presentaron 16 casos, tenemos un incremento de 11 casos. Es así como la Policía Nacional de esos 27 casos ha logrado esclarecer 17 de ellos lo que correspondería a un 63% de esclarecimiento. Las autoridades por medio de los controles de registro a personas han logrado incautar 52 armas de fuego. La Policía Nacional en lo corrido del año ha incautado 52 armas de fuego. Si lo comparamos con el total de armas de fuego de todo el año 2022, que fue un total de 50, a falta de cuatro meses llevamos dos armas de fuego más incautadas. Esto quiere decir que lastimosamente muchos de estos actores criminales cuentan con este tipo de elementos que es en su mayoría los causantes de las lesiones y de las muertes que se han ocasionado aquí en el departamento. Es así como la Policía Nacional de manera contundente seguirá trabajando para garantizar la seguridad y la integridad de todos los residentes y turistas que visiten este departamento. Es importante también tener en cuenta que gracias a la oportuna acción de la Policía Nacional con estas 52 armas de fuego que hemos sacado de circulación y se la hemos incautado directamente a los actores criminales, cuántas vidas no hemos salvado. Por último, el comandante refiere que dos personas fueron capturadas por el delito de falsidad en documento cuando intentaba ingresar a la isla por el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla. Lo ocurrido de la semana se presentaron dos capturas en el aeropuerto, lo cual nos sumó un total de 26 capturas en lo ocurrido del año por el delito de falsidad personal. Son personas que en su mayoría ingresan con documentación falta con el único propósito de asentarse en este territorio, obviamente generando un crecimiento exponencial en la sobrepoblación del departamento. Con el Plan 360, la Policía Nacional adelanta diferentes actividades de prevención, control y vigilancia para lograr contrarrestar los diferentes delitos que se presentan en la isla y así generar resultados positivos. La proliferación de animales en condición de calle. El gobierno esterilizó 350 animales. La Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente adelantó una jornada de esterilización de mascotas el fin de semana en donde se lograron operar 350 animales. Con un gran éxito y un excelente balance se llevó a cabo la jornada de esterilización. Hemos esterilizado entre 350 caninos y felinos, de los cuales 252 caninos fueron esterilizados y 92 felinos. Gracias a Dios tuvo un balance exitoso, tuvimos una excelente acogida de la comunidad. Quiero recordarle a todos que estas esterilizaciones fueron totalmente gratis. La Gobernación Departamental invita a la ciudadanía a estar atento a las próximas jornadas de esterilización de mascotas. Con éxito se desarrolló el VII Congreso Internacional de Estudios del Caribe y la VII Conferencia Internacional de Estudios del Caribe, que tuvo lugar del 30 de agosto al 1 de septiembre. Durante tres días, intensos especialistas, investigadores y académicos se reunieron para compartir conocimientos y reflexionar sobre la diversidad cultural, histórica y social de la región caribeña. El objetivo principal de este encuentro fue promover un diálogo interdisciplinario que enriqueciera la comprensión y el análisis de ese territorio tan complejo. El Congreso y la conferencia contaron con una amplia variedad de temáticas que incluyeron literatura, música, historia, etnicidad, economía, relaciones internacionales, estudios sociales, migraciones y cuestiones de género, entre otros. Los expertos en cada una de estas áreas presentaron sus investigaciones, compartieron casos de estudio y fomentaron debates enriquecedores que permitieron un mayor entendimiento de los desafíos y las oportunidades que se presentan en el Caribe. Además de las ponencias, se realizaron mesas redondas, talleres y presentaciones artísticas que colaboraron en la construcción de un espacio de intercambio único. Conferencias fueron altamente positivos, fortaleciendo la red de investigación sobre el Caribe y generando vínculos de colaboración entre diferentes instituciones académicas y culturales. Además, se constituyó un espacio para el análisis y la reflexión crítica sobre los estudios y las oportunidades de desarrollo sostenible de la región. Profesores de la Universidad Nacional Colombia C de Caribe participaron. Joan y Lucía James Cruz con una destacada intervención sobre el desarrollo democrático de la isla y Raúl Román Romero con una intervención del proceso de nacionalización y racialización del archipiélago con el propósito de subordinar a sus pobladores. La Gobernación Departamental, a través de su programa Adulto Mayor, adelanta actividades en el Departamento de Boyacá. San Andrés dice presente en el Intercambio Recreativo, Turístico y Cultural Itinerario Boyacá. La delegación del departamento es la más grande conformada por 28 beneficiarios de los clubes Fraternidades Doradas y 5 acompañantes. Con esta iniciativa se busca contribuir al posicionamiento del derecho a la recreación de las personas adultas mayores. En otras noticias, Coralina trabaja en un proyecto que busca el aprovechamiento del potencial del agua de mar a través de un prototipo para producción de energía alternativa en la isla de San Andrés, el cual se enmarca en una campaña de monitoreo y toma de muestras de mar. Coralina, en alianza con Semarín, que es la Corporación Centro de Excelencia en Ciencias Marinas, ejecuta el proyecto de aprovechamiento del potencial del agua de mar a través de un prototipo para producción de energía alternativa acoplado al sistema de desalinización, el cual ha desarrollado a lo largo de 15 días la primera jornada de monitoreo y toma de muestras de agua de mar. Entre el 16 de agosto y el 1 de septiembre se llevó a cabo la primera campaña de monitoreo de variables oceanográficas y climáticas, de tal forma que se puede establecer el estado del recurso marino costero en zonas de interés como la zona de influencia de Yoniquí y la zona de influencia del emisario submarino. Asimismo, se tomaron muestras para la caracterización inicial de las aguas de mar, aguas de rechazo, una planta desalinizadora y el agua desalinizada. Esto permitirá a su vez establecer o indicar cuál es el potencial de generación de energía. Como parte de los resultados obtenidos en la primera jornada de campo, se contará con el informe de la campaña de monitoreo, un informe sobre los talleres de capacitación y transferencia de conocimiento y un documento que describa la propuesta del sistema de monitoreo que mejor responde a las necesidades de la isla, así como las zonas de ubicación de los equipos que se van a adquirir en el marco del proyecto. 25 casos de intentos de suicidio se han reportado en el departamento. Cifras que alarman a las autoridades de salud por el incremento crean estrategias para disminuir este problema de salud mental. Según los últimos datos brindados por la Secretaría de Salud, el número de intentos de suicidio ha aumentado considerablemente en el departamento, destacando que esta situación no solo se ha dado en adultos, sino también en jóvenes y adolescentes. Actualmente, hoy a 5 de septiembre, estamos a 25 casos de intentos de suicidio. El año pasado cerramos con una cifra de 18 casos. Hoy ya, pues, pasamos, sobrepasamos esa cifra y actualmente por el Instituto Nacional de Salud estamos en estado de alarma por esa cifra que estamos presentando. Anteriormente, el departamento de San Andrés no era uno de los casos con comportamiento inusual. Por lo general, estamos presentando en intentos 5 o 8 casos. Hoy estamos viendo que estamos duplicando incluso esa cifra. La psicóloga del programa de salud mental de la Secretaría de Salud alude que una de las causas frecuentes está asociada a problemas familiares. Actualmente, lo que reportan desde vigilancia en salud pública y lo que se reporta en si vigila, las causales están asociadas a problemas familiares. Te puedo decir que el 80% de las causas está asociada a problemas familiares, está asociado también con problemas de pareja. La cartera de salud extiende la invitación a la comunidad a asistir a un seminario para prevenir el suicidio. Puntualmente, el día viernes, vamos a realizar un seminario educativo de la vida merece la pena ser vivida e invitamos a toda la comunidad, principalmente a los jóvenes y a los adolescentes, a que se unan a esta invitación, a este seminario. Se va a llevar a cabo en el auditorio de la Policía Nacional a las 3 de la tarde. La entidad de salud tiene habilitado líneas de atención para ayudar a todas esas personas que lo necesitan. En búsqueda de crear un documento que permita el desarrollo de proyectos socioeconómicos que beneficien al archipiélago, la Cámara de Comercio y USAID se reunieron en el marco del COMPES. Esos fueron los temas tratados en dicha reunión. La Cámara de Comercio y USAID, que es la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, se reunieron en el marco del COMPES. En dicha junta se trabajó en la creación del documento de recomendaciones para la realización de proyectos, programas e iniciativas en el cierre de brechas a los fenómenos socioeconómicos del archipiélago. USAID está haciendo una asesoría al ministerio para evaluar el COMPES y, a su vez, hacer unas recomendaciones, unas ingerencias y entregar un documento de ley de fronteras para que se pueda sirva como base para poder reglamentar la ley. Estuvimos hablando los gremios y líderes de asociaciones para conocer nuestras apreciaciones acerca del tema. La Cámara de Comercio entregó un documento que compila toda la información que pudimos recopilar y estudiar con relación a qué parámetros seguir y qué debería estar incluido para el departamento y que fuera beneficioso para los empresarios del mismo. También tuvimos apreciaciones en el orden cultural para la reglamentación y pues todo eso nos va a servir para la reglamentación o el mejoramiento de esta ley, que a la fecha se encuentra sin reglamentación y no está orientada a beneficiar al archipiélago. Es de recordar que el COMPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, el cual funciona como un organismo asesor del gobierno colombiano en lo que respecta al desarrollo económico y social del país. El programa Prosperidad Social ya inició el pago de devolución del IVA, beneficio que garantiza recursos para hogares vulnerables del país. A partir del lunes se iniciaron los pagos de la devolución del IVA. Dos millones de hogares beneficiarios recibirán 267 mil pesos que corresponden al pago acumulado de los ciclos I, II y III. Esto se hace con el fin de brindar una compensación económica a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema, de manera que puedan complementar sus ingresos para adquirir bienes y servicios de primera necesidad. Los hogares que reciban el mensaje de confirmación de disponibilidad de los recursos tendrán plazo para cobrar hasta el 24 de septiembre del presente año a través de los diferentes puntos de pago. Y hasta ahora en la noche seguimos con Víctor Fusalba y las noticias deportivas del departamento. Hola, ¿qué tal? Llegaron los deportes y esta vez con alegría en el fútbol. San Andrés Fútbol Club se adjudicó dos triunfos en casa en el estadio Erwin O'Neill. El equipo isleño gustó, goleó y ganó, esta vez en casa contra el Juventud Huila FC. Los visitantes presentaron un equipo fuerte y aguerrido, pero fueron superados por la artillería goleadora del equipo isleño. Un primer partido que culminó dos por uno, con dos goles pronosticados por el goleador Víctor El Chavo Rojas. Los isleños supieron manejar sus tiempos y con temperamento y un fútbol de gran nivel demostraron su jerarquía goleadora y contundencia defendiendo la casa en el Erwin O'Neill. Estas fueron las palabras del goleador Víctor El Chavo Rojas. Bueno, siempre dándole gracias a Dios por los goles, por el partido como se llevó a cabo, un rival duro, fuerte, siempre fueron aguerridos, siempre fueron buscando también el arco. Gracias a Dios en el primer tiempo se me pudo dar el gol. Supimos trabajarlo, supimos llevarlo y logramos el 2 a 0, que la verdad con ese 2 a 0 nos sentíamos bien, nos sentíamos tranquilos. Desafortunadamente una jugada de un penalti, un cabezazo, un compañero que le rebota en la mano y nos hacen el 2 a 1, pero se hizo un buen partido, se jugó bien, se corrió, se jugó a lo que entrenamos esta semana y gracias a Dios se pudo sacar un resultado positivo. El grito del gol volvió en el segundo juego, esta vez con 4 por 0, donde una afición isleña llenó nuevamente las tribunas, festejó con pasión y alegría para sumarle a una tarde futbolera que fue la gran presentación del gran artista de casa Daner Dandan que puso a bailar y a gozar a los que asistieron al Erwin O'Neill. Y por otro lado, en el béisbol continúa la fiesta de la pelota caliente en el estadio Wellingworth May. El torneo de béisbol sub-23 continúa su curso, con juegos que continúan mejorando el nivel de los peloteros, finalizando la octava vuelta. Los jugadores locales incrementan su calidad a medida que avanzan los partidos, con la expectativa de que la novena vuelta se afiance la confianza de los jugadores locales que pelean por un puesto en el seleccionado que representará al archipiélago en los próximos Juegos Nacionales. El torneo es liderado por los Rising Suns, seguidos por el Centro y San Luis. Dialogamos con Charles Carreño. Formamos muy bien el torneo en ese momento, se lo está liderando el equipo de Racing Suns. En segundo puesto está el equipo del Centro, tercero San Luis, cuarto el equipo de La Loma y el quinto puesto lo tiene el equipo de Reyes. Estamos ya finalizando la octava vuelta, ya vamos a entrar en la novena y la décima vuelta, que es la primera fase del torneo, completaríamos los 100 partidos de esa primera fase y ya pues el nivel del torneo poco a poco se ha ido incrementando. Es un torneo de altísimo nivel por la calidad de los jugadores que están acá y los equipos también se han venido reforzando. Recientemente llegó uno de los jugadores que es uno de los que aspiramos pueda integrar la selección que nos representará en los Juegos Deportivos Nacionales. Y ya los jugadores en los finales estamos básicamente con la gran mayoría, digamos que el 90% de los jugadores que en principio están en la lista larga de la cual se va a tomar la selección. Con la adquisición de nuevos refuerzos, San Andrés proyecta hacer un buen papel en los próximos Juegos Nacionales, así lo manifestó Carreño. Bueno, esto es todo en Deportes por el Momento, nos vemos en nuestra próxima emisión en inglés. Continuamos con Lisa. Gracias Víctor, hacemos una breve pausa y ya regresamos con Teleíslas News en inglés. Good night and welcome to Teleíslas News, the most important news of the day. From today until Saturday, September 9, the registration workshop for tourism service providers for the promotional page of the destination www.sanandresislab.travel is being carried out in order to transform the way of managing tourism services in the territory and thus increase its visibility as sun and beach destination, an activity that takes place in the Vive Digital location next to the offices of the National Registry from 2.30 p.m. to 6 p.m. to 6 p.m. in the afternoon. Homicides increase in the department, captures for the crime, forgery of documents, and seizure of firearms, is the report of the commander of the National Police who also spoke about the strategies implemented to contract the different crimes in the department. Homicide cases are increasing in the department in spite of the different strategies implemented by the authorities to stop this crime. The National Police commander affirms that the number of homicides is at 63%. So far this year, there have been 27 cases compared to the previous year, when there were 16. We have an increase of 11 cases. Of these 27 cases, the National Police have been able to solve 17 of them, which corresponds to a 63% of clarification rate. The authorities have managed to seize 52 firearms through search and seizure operations. The National Police have seized 52 firearms so far this year. We have taken them out of circulation, which have saved life. Finally, the commander reports that two people were arrested for the crime of forgery in documents when they were trying to enter the island. So far this week, there have been two arrests at the airport, which makes a total of 26 arrests so far this year for the crime of forgery of documents. These are people who mostly enter with false documents, with the sole purpose of settling in the territory, generating an increasing overpopulation. With the 360 plan, the National Police advances different activities of prevention, control, and surveillance to combat the different crimes that are occurring on the island, and thus generate positive results. With the purpose of avoiding the proliferation of street animals, the government sterilized 350 animals. The Secretary of Public Services and Environment carried out the sterilization of pets over the weekend, where 350 animals were operated. The sterilization of pets was carried out with an excellent outcome where we operated 350 animals, of which 252 were canines and 92 felines. We had an excellent acceptance from the community, and these sterilizations were free of charge. The departmental government invites the public to be attentive to the next pet sterilization campaigns. The 7th International Congress of Caribbean Studies and the 7th International Conference on the Caribbean Studies, which took place from August 30th to September 1st, was successfully held. For three intensive days, specialists, researchers, and academics gathered to share knowledge and reflect on the cultural, historical, and social diversity of the Caribbean region. The main objective of this meeting was to promote an interdisciplinary dialogue to enrich the understanding and analysis of this complex territory. The Congress and Conference cover a wide range of topics, including literature, music, history, ethnicity, economic, international relations, social studies, migration, and gender issues, among others. Experts in each of these areas presented their research, shared case studies, and fostered enriching discussions that allow for a better understanding of the challenges and opportunities in the Caribbean. In addition to the presentation, there were roundtables, workshops, and artistic presentations that collaborated in the construction of the unique space of exchange. Parallel activities such as exhibitions and cultural displays also contributed to bringing the general public closer to the richness and cultural diversity of the Caribbean. The results obtained at this Congress and Conference were highly positive, strengthening the Caribbean Research Network and generating collaborative links between different academic and cultural institutions. It also provided a space of analysis and critical reflection of the challenges and opportunities for sustainable development of the region. Professors from the National University of Columbia Caribbean branch who participated were Johanny Lucia James Cruz with an outstanding intervention on the democratic development of the island and Raul Roman Romero with an intervention on the process of nationalization and racialization of the archipelago with the purpose of subordinating the population. In other news, the departmental government, through its program for the elderly, is carrying out activities in the department of Boyacá. San Andreas attends the recreational tourist and cultural exchange in Boyacá. The delegation of the archipelago is the largest one formed by 28 beneficiaries of the Golden Fraternity's clubs and five companions. This initiative seeks to contribute to the positioning of the right to recreation of the elderly. Coralina is working on a project that seeks to take advantage of the potential of seawater to a prototype for alternative energy production on the island of San Andreas, which is part of a monitoring and seawater sampling campaign. Coralina and Alliance with SE MARINE, which is the Corporation Center of Excellence in Marine Sciences, is executing the project called Taking Advantage of Seawater Potential through a prototype for alternative energy production combined with the salinization system. The monitoring and sampling of the seawater has been developed over 15 days. Between August 16 and September 1, we conducted the first monitoring campaign of oceanographic and climatic variables in order to establish the state of the coastal marine resource in relevant zones, such as the area of influence of Janiky and the zone of influence of the submarine outfall. Samples were also taken for the characterization of seawater, reject water, desalination plant and desalinated water. This will make it possible to indicate the potential for energy generation. As part of the results obtained in the first field day, there will be a report on the monitoring campaign, a report on the training and knowledge transfer workshops, and a document describing the proposed monitoring system that best meets the island needs, as well as the areas where the equipment to be acquired under the project will be located. 25 cases of suicide attempts have been reported in the department. Due to the increase in the number of suicides, health authorities are alarmed and are creating strategies to reduce this mental health problem. According to the latest data provided by the health secretariat, the number of suicide attempts has increased considerably in the department, highlighting that this situation has not only happened in adults, but also in young people and adolescents. As of today, September 5th, we are at 25 cases of attempted suicide. Last year, we closed with 18 cases, and as of today, we have already passed those figures. And currently, by the National Health Institute, we are in a state of alarm due to the figures that are being presented. Previously, the Department of San Andres was not one of the territories with unusual behavior in this area. The figures were between five or eight cases, and today we see that we are multiplying those figures. The psychologists of the mental health program of the health secretariat indicates that one of the frequent causes is associated with family issues. 80% of the causes are associated with family-related problems and also with relationship issues. At the same time, the health department is inviting the community to attend a seminar on suicide prevention. On Friday, we will hold a seminar about life deserves being lived. And we invite the entire community, especially young people and adolescents, to join this seminar that will be held in the auditorium of the local police station at 3 p.m. The health secretariat has enabled care lines to help all those people who need it. And in search of creating a document that allows the development of socioeconomic projects that benefit the archipelago, the Chamber of Commerce and USAID meet within the framework of the campus. These were the topics discussed at the meeting. The Chamber of Commerce and USAID, which is the United States Agency for International Development, met within the framework of COMPES. At that meeting, they work on the creation of a document of recommendations for implementation of projects, programs, and initiatives to close the gaps in the socioeconomic phenomena of the archipelago. USAID is advising the ministry to evaluate the COMPES and, at the same time, make recommendations and suggestions to deliver a document on the border law to serve as a basis for the regulation of said law. We have been talking with the guilds and association leaders to know their views on the subject. The Chamber of Commerce delivered a document that compiles all the information we were able to gather and studies in relation to what parameters to follow, what should be included for the department, and what would be beneficial for the department's businessmen. We also had cultural appreciations for the regulation and all these will be useful for the regulation or improvement of this law, which to date has not been regulated and is not aimed at benefiting the archipelago. It is important to remember that the COMPES is the National Council of Economic and Social Policy, which operates as an advisory body to the Colombian government regarding the economic and social development of the country. The Social Prosperity Program has started paying via refunds the benefit guarantee resources for vulnerable households in the country. As of Monday, the value-added tax refund payments began. Two million beneficiary households will receive 267,000 pesos corresponding to the accumulated payment of cycles one, two, and three. This is done in order to provide economic compensation to families living in poverty and extreme poverty so that they can supplement their income to purchase basic goods and services. Household that received the message confirming the availability of the resources will have until September 24th of 2023 to collect this payment through the different available pines. And now it's time for Sport News with Victor Fusalba. Hello, here are the best sports of the island, and this time with football, San Andreas Football Club with two wins at home at the Erwin O'Neill Stadium. The island team enjoyed, scored, and won, this time at home against Juventud Villa FSA. The visitors presented a strong and tough team, but were overcome by the artillery of the island team. A first game that ended 2-1 with two goals scored by striker Victor El Chavo Rojas. The islanders knew how to manage their time with temperament and high score level demonstrating their scoring skills and defending their home field at the Erwin O'Neill Stadium. These were the words of scorer Victor El Chavo Rojas. I was thanking God for the goals, for the way the game was played, a tough, strong rival. They were always tough. I was looking for the goal. Thank God in the first half, I was able to score our goal. We knew how to work it, we knew how to take it, and we managed to get ahead two to nothing. We felt good, we felt calm. Unfortunately, in a penalty play, a header from a teammate bounced off his hand, and they scored their first goal. But we played a good game, we ran, we executed what we trained this week, and thanks to God we were able to get a positive result. The goal celebration by the fans were present, also in the second game, who enjoyed a 4-0 score. On the other hand, a great presentation was held by the home artist, Danner Dandan, who made the children, youth and adults present at the Erwin O'Neill Stadium, dance and enjoy with his music. And in baseball, the hot ball party continues at the Willingmore May Stadium. The under 23 baseball tournament continues with games that are improving the players level at the end of the 8th round. The local players increase their quality as the games progresses, with the expectation that in the 9th round will strengthen the confidence of the local players fighting for a place in the national team that will represent the archipelago in the next national games. The tournament is led by the Raising Suns, followed by the Central and San Luis 3rd place in San Luis, 4th place in San Luis, 4th place in Loma, and 5th team, the Raising World Tournament is going along good. We play approximately, we soon get to the 100 games and the 4th place in the tournament. And immediately we go into what we call the pre-play-off and the pre-off. So the level of the tournament is very good. Finally we got more approximately 90-95% of the players the Mura can confirm the fan part of the selection of our presenters in Cali. So we'll be satisfied with it in the tournament. We don't have no inconvenience otherwise with the tournament, even the weather helps us with the tournament developing in the best way. With the acquisition of new reinforcement, San Andres projects to make a good performance match in the next national games. This is what Carreño said. And with baseball we say goodbye for tonight, but we will see you at another broadcast. We continue with Lisa. Thank you Victor. With Sport News we reach to the end of this broadcast. See you tomorrow with more Tella Isla's News. Good night.